¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo, otra vez, el modo conquista, que ya llevaba unos días que no traía. Pero primero que nada quiero hablaros del temita de Clementine, que hay muchos problemas con su misión. Y yo hoy he tenido el mismo problema, pero he conseguido solucionarlo. Bueno, realmente no he conseguido solucionarlo, estoy mintiendo, es simplemente que no hay ningún bug, ¿vale? Ya estoy yo aquí muriéndome en medallas como si fuese un militar. Bueno, como podéis comprobar, a mí sí que me ha dado las misiones, ¿vale? Es importante aclarar que las misiones dicen, mejora a Clementine primera edición, ¿vale? Así que ya sabéis que aquí en el museo hay dos Clementine. Está esta de aquí, que es la normalita, que no va de color rojo, como podéis comprobar. Y luego está la primera edición, que como comprobaréis por aquí en colecciones completadas, aquí está. Yo la tengo, ¿vale? Que es la que está de rojo, esta de aquí. Os sacáis esta y para mejorar esta sacrificáis a las normales, ¿vale? Bien dicho esto, yo me he sacado a la Clementine primera edición, que la tendré por aquí. Aquí pone un OST, que es FIRST, primero en inglés. Y la he estado mejorando. Y mientras la mejoraba digo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué no me da las misiones? Vale, resulta que hay que mejorarla mucho, ¿vale? Mucho, mucho. Bastante, bastante que hay que mejorarla, de hecho. Y, uy, casi me ahogo. Y las misiones me han tardado en aparecer. Es como que llevan algún tipo de retraso, algún tipo de lag, ¿no? Al cabo del rato me han salido estas misiones y digo, ah, bueno, vale. No está bugueado. Es simplemente que, bueno, te pide un nivel muy alto, ¿no? Lo que pasa es que con el rollo de los tenientes te suben muchos niveles y no sabes realmente a qué nivel tienes al personaje. Pero, bueno, vamos a ver si es lo que yo digo. A ver, en estos momentos tengo a Clementine en el nivel 500. Aquí abajo lo tendréis, pone 1245. Las numeritos azules que veis arriba, al lado del muñequito, son el nivel base del personaje, 525. Y lo de abajo, el 720, con las esposas, es el equivalente al nivel de los tenientes. Podemos ver aquí que es de control, ¿no? Las espositas estas. Entonces nos vamos a tenientes y podemos ver efectivamente que aquí donde ponen las espositas lo tengo al nivel 720. Con lo cual tengo a mi Clementine, a mi Clementine primera edición en un nivel de 525 base, ¿vale? Sin contar los niveles de... Uy, qué lioso estoy. Lioso, muy bien. Soy un genio. Sin contar los niveles de tenientes. Entonces, si la tengo al nivel, lo vuelvo a mirar, que soy un poco torpe, ya lo sabéis, al nivel 525 significa que, yéndonos a las misiones, efectivamente, dice mejor a Clementine al nivel 505, lo he pasado, me da la misión. Al nivel 510, lo he pasado, me da la misión. Al nivel 515, lo he pasado, me da la misión. Al nivel 520 y nivel 525, me dan las misiones. Y entonces ahora me dice, súbela a 530, súbela a 550, a 625, 650, 720 niveles base. Sin contar los de tenientes. Y diréis, Mister, ¿y por qué no la mejoras? Bueno, pues no la mejoro básicamente porque ahora estamos con el temita este de que para mejorarla me está pidiendo guanteletes de estos. Y no me salen. De hecho, voy a hacer la prueba. Voy a alargar un poquito más el vídeo. A ver, ¿dónde salen? 48, 1. Vale, voy a tirar de aquí a ver si me salen. Y verás tú que no me van a salir. ¿Con los de plata igual? Ah, pues mira, aquí sí. Ya tengo dos, necesito dos más. A ver, dos más, por favor. Dos más, ahí está, ya tengo cuatro. Mira, he tenido suerte. Vale, me voy a Clementine. Me pedía cuatro, ¿verdad? Efectivamente. Y un traje de Gile, ¿vale? Le doy el trajecito de Gile. Entonces ahora la voy a mejorar. Vale, en el momento que yo la mejore a 530, me dará la misión. Os lo voy a comprobar. Está en 527. Aquí, a la izquierda, lo estáis viendo, ¿vale? 526, 527, 528, 529 y 530. La mejoro. Y ahora me voy a ir a misiones para que lo podáis comprobar. Efectivamente, aquí está la misión. Me voy aquí, no lo voy a dar ahí. Le doy aquí. Efectivamente, aquí la tengo. 530. Con lo cual, si hay alguien que tenga problemas para mejorar a Clementine, solucionado. Para eso estoy. Ahora sí, vamos con el modo conquista. Ahora, a ver, estoy en la 8.4 y son zombies, con lo cual empiezo bien, cortecito. Y vamos al lío. 8.5. Vamos a ver, empezamos ya con el equipo titular. Arrasando sin parar. Muy bien. Pues me alegro de que hoy, que había level de facción, digo, pues ha habido dos level individuales. Yo los level individuales no hago nada para ir ahorrando porque, total, es mucho gasto. La gente se mata para llegar a los top y yo paso. Yo, si eso, subo un poquito para sacarme los anillitos estos que se utilizan en el mapa de carreteras para las medallas de oro y poquito más. El level yo, individual, no hago nada. Y en el level de facción, pues cumplo con la facción para ayudar a todos, que el premio, al final, todo es para todos. Y nada, he estado mejorando ahí a Clemente y digo, hostia, que no me da los premios. Y claro, es que los stat base están muy, muy altos. Estamos muy acostumbrados a que nos lo pongan todo muy facilito y aquí, pues no ha sido así. Bueno, en cualquier caso, para eso estoy yo, para aclararos las dudas y ahora, pues, no deberíais de tener problemas. Simplemente hay que mejorar a Clemente mucho para que te den las misiones. Basta, no hay más. A ver, 8.6. Gran corte, ¿no? Que vienen dos fases de, bueno, dos fases de dos mapas, sí, dos fases de zombies. Y pasamos a la 8.8. Y... me voy a callar. Y me voy a callar y ya sabemos el porqué. Así que nada, veo gran corte y ahora vamos a por la 8.8. 8.8. Y antes del corte ya estaba escuchando una moto. Solo voy a decir J.A. Verás tú, J.A. Vale, no, no estoy diciendo el son. Toma. Jódete, ¿qué creías que iba a salir, eh? Yo también, la verdad. Seguro que sale más adelante porque ya la he pronunciado. Estará por ahí escondidita. Diciendo, mister, voy a salir. Como solgo este, mete un guantazo. A ver, vamos a ver. Eh... Uy, 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 uy. Dos decapitadores. Uno que cura. Mmm. Muy bien. Vamos a probar a meter ahí quemadura. Me van a matar en el primer turno, seguramente. Efectivamente, porque encima tienen a Negan que... Que me... Me, 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 me... No, les da enfoque. Con lo cual está bastante bien para ellos. Y bastante mal para mí. A ver si por lo que sea suena la campanita. A ver, a ver, a ver. A ver. Uy, 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 uy. Madre mía. Madre mía. Qué humillación, Scoopely. Ja, ja. La que te acabo de dar. Si es que soy el mejor. O sea, es que es lo que hay. La gente dice, mister, es que eres un novato. Eres un manco. Sí, sí. Pero mira, mira. Mira. Cómo me lo paso. Es que soy un genio. A ver. Siguen dando... Siguen dando pena. Porque... Porque beneficios no dan. Así que continuamos. Equipo titular. Vamos allá. He usado ya tantas veces este equipo... Que es vergonzoso. Tendrían que banearlo. Al equipo. A mí no, ¿eh? Como me meto en un van, le meto un puñetazo a Scoopely. Pero sí. Parece ser que está claro que hay dado con la tecla, con el equipo. Así que yo estoy muy contento. Nada. Vayan muriendo. Vayan muriéndose. Por cierto, se me acaba de pasar por la cabeza ahora mismo. De que seguramente... Y esto no debería decirlo. Porque son ideas que Scoopely seguro que se las copia. Las próximas conquistas serán ultra... Ultra difíciles. Y cuando digo ultra difíciles me refiero que irán hasta con mods. Que por cierto, no sé si ahora van con mods los personajes en Conquista. Pero en el futuro seguro que sí. Bueno. 9.2. Corte. Y continuamos. 9.3. Sabemos que es la fase de mentira. Así que equipo titular. Y le damos caña. Vale. Espera, espera, espera. Quiero comprobar si llevan mods. Ah, pues sí. Ya llevan mods de por sí. Vale. No me esperaba que llevasen mods. La verdad es que no me he fijado. Ah, claro. Seré gilipollas. Claro que me he fijado. Entonces lo que he dicho antes es una tontería. Bueno, pues será mucho más difícil. Déjalo ahí, ¿vale? Con mods mucho más complicados y demás. Sí, sí, sí. Soy un genio. Estaba todo calculado. Nada, nada, nada. Madre mía, la burrada que he dicho. Pues si llevan los mods desde el principio, hombre. Si muchas veces digo, ¿tienen moda anticonfusión? Tío, estoy en otra nube ahora mismo. 9.4. Misión difícil. Seguro que antes se han tocado zombies. Efectivamente. A ver. Vale. Interesante. Yo creo que puedo con ellos, ¿eh? A esta la voy a quemar. No, voy a quemar a este. Tú, 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 tú. Me protejo. Full auto. A ver si tengo la suerte de que no me maten y los quemo y les meto hemorragia también. Sí, sí, sí. Puedo. Puedo pasármelo así, ¿vale? Vale. Me cargo a este. Quita el auto. Aguanta. Aguanta un poquito. Muy bien. Estás confundido. Pero bueno, da igual. Le meto así. Le meto así. La mato. Este me protejo. Full auto. Y me lo paso. ¡Chas! Estoy on fire, Dios mío. Qué bueno soy. Eh. Jejeje. Demasiado crecido estoy. Verás tú. Verás tú lo que me van a dar. Vale. Seguimos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cinco tontitos. Que van a morir en nada. Sí, sí. Pegadle al tío San. Sí, me da igual. Muy bien. Por cierto, este fin de... Hay blitz. Y tengo que hablar de ello. No son war clasificatorias. ¿Vale? Estamos en el breakout. En el descanso de las... De las... De las war clasificatorias. Joder, lo podré decir bien. Clasificatorias. O sea que van a ver que eran dos. Dos o tres blitz. Creo que son dos. Y luego ya el mes que viene... Volver... Bueno, el mes que viene no. Que está puto. No, sí. El mes que viene. Que aún queda mucho. El mes que viene. Volveremos con las war clasificatorias. Así que nada. Se vienen dos blitz bastante ricas. Ni tan mal. La verdad. No está bien. Más zombies. Así que nada. Pues equipo zombie. Y otro gran corte. Y vamos a por la 9.8. Que seguro que me está esperando Jesse Anderson ahí. 9.8. No podía fallar. Soy un genio. Soy un genio. Lo es que no. Cuando yo digo que soy el dios de este modo. Es que no es por nada. Es que no es por nada. O es Jesse Anderson. O es John. Pero teniendo en cuenta que la he invocado. Seguro que es Jesse Anderson. Así que se viene una fase. Es un supositorio. Se viene. De fase. A ver. Jesse Anderson. ¿Qué tienes para mí? No. Vaya. No. Vaya. Si es que ¿para qué la llamo? Soy gilipollas. Ay. Dios mío. Tetracuración rápida. Ella no. Efectivamente. Siempre le ponen lo mismo. Vitalidad adicional. Es tal por el más que resucita. Y durante su turno da. 20%. Con cada 20% de PA recupera 5% vitalidad máxima. Vale. Tengo que ir con cuidado con esta. Este cuando golpea tiene lo de roba vidas. Con lo cual se cura. Vale. Muy bien. Vamos a regalar el rebote. A todos los espectadores. Para que se lo gocen. Para que digan. Ay. Mira que novato como rebota. Chuta. Callar. A ver. ¿Cómo hago yo esto? Tengo que ir con cuidado con este. Que me va a meter una. Ey. Ah. Es verdad que sí. 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 Es verdad que esta infecta. No me acordaba. Me protejo. Hago así. Bueno. Da igual. Me van a matar. Stick kaput. Lo bueno es que no resucitan. Con lo cual puedo evitar ir con el arma de crítico en alfa. Vale. Puedo ir con 3. Con 3. Sí. Yo creo que. Sí. Nada. Nada. Ya está. Ya está. Fuera. Fuera. Esto está perdidísimo. Regalo rebote. Y vamos a por el equipo de infección. Obviamente. Necesito a alfa. Necesito a Mike. Por favor. Que no me salgan más gallos. Que parezco salido de un gallinero. Este me puede ayudar con las infecciones de Jesse Anderson. Me puede ayudar bastante de hecho. Lo voy a intentar. Voy a intentarlo porque ir siempre con el mismo. Pues como que me da pereza ir siempre con el Bans. Vamos a meter a otro que también puede llegar a infectar. Que es Negan. Y el otro será. Aquí el amigo. Este. Muy bien. A ver. Te quiero poner un arma. Primero a ti. Te quiero poner un arma de confundir. Obviamente. A ti. Esto. También. A ti te voy a dejar la tuya. O puedo intentar ponerte otra que también confunda. Si es que tengo. No. Es que de armas verdes estoy muy vendido. Menos mal que dentro de nada van a dar una. Ataque y crítico. Ataque y crítico. Muy bien. Tú. 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 De hecho tendría que poner. Aquí. A este. Para que se beneficie un poquito de. Del crítico que va a dar. Efectivamente. Porque el hecho de que tú te beneficies del crítico que da alfa. No me ayuda. A ti te pongo otra vez a esta. Y a ti hemos dicho que esta. Vale. Perfecto. Bien. Vale. Este. Hay que infectarlo. Pum. Sin golpearle. Muy bien. A esta la puedo infectar. Y de hecho lo hago. Pum. Vale. Si se confunde sería perfecto. Y no lo hace. Bueno. No pasa nada. Infecto por aquí también. Y ahora. Golpeo. Por aquí. Pum. Para que la curación rápida. Caiga en estos dos. Y no en los otros dos que tienen infección. Que las probabilidades. No están a mi favor. De hecho. Ahí se ve. Perfectamente. Vale. No voy a tirar la. La infección de él. Porque puede caerle a uno de estos tres. Y reiniciar la infección que ya tienen. Con lo cual no me conviene. Voy a golpear a esta. A ver si por lo que sea la confundo. Que no va a ser el caso. A este le voy a pegar así. Así. Le pego una más. Mira. He confundido a este. Y otro por aquí. Vale. Y ahora debería de morir. Tanto Ezequiel. Como Erika. A lo mejor Frost se salva. Pues no. No se ha salvado. Se ha muerto también. Perfecto. Por aquí voy a meter. Mofa. Muy bien. A este le voy a quitar el escudito. Me gusta. Le voy a meter así. Catapum y catapum. Un poquito. Otro poquito de aquí. Y otro poquito. Vale. Pinta bien la cosa. Tengo un montón de turnos por delante. A ver. ¿Siguen infectados? Sí. Voy a seguir pegando aquí. A cebarme con ella. Pum. 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 A ver si por ahí. Vale. Está mofada. Nada. Se mueren los dos. ¿Eh? O deberían de morirse. Que él se ha muerto. Ay. Esta no. Y encima le ha reiniciado la. Le ha reiniciado la de esto. ¿No? Claro. Además que cuando golpea. Repone un 120% de la vitalidad perdida. Vale. Pues. Golpeo con los dos que confunden. Efectivamente. Ahora sí está confundida. Ahora sí que debería de morir. Perfecto. Pues nada. A ver. Sigo golpeando. Ya está muerta. Vamos. Mira. Mira. Tomar por culo. Yesi. Venga pato. Muérete. La mato y se queda de pie. Eso sí que me toca las narices. Y más con este personaje. Joder. Que la he matado tío. Al menos déjame ver como se muere. Ay. Qué asco. Escopelis siempre haciéndome trampas. ¿Eh? Que le gusta hacerme rabiar. No me dejan ni verla morir. Me cago en la leche. A ver. ¿Cuántas me quedan? Me quedan dos. Me voy a quedar. Ay. En la de zombies. Bueno. Está bien. Porque así. Para la próxima. Pues. Vamos directamente sin cortes. A ver. Nada. Aquí voy a titular. Y me he quitado esto de encima. Vale. Joder tío. Ya. Ya no es tan dulce la victoria. Verla morir. O sea. Matarla. Y no verla morir. Me toca un poquito la. Las narices. La verdad. Con la manía que le tengo al personaje. Es que no puedo con ella. Por Dios. Es que no puedo. Es que no puedo. No tiene ningún tipo de utilidad en el juego. Bueno. Y como ella muchos otros. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Vamos a parar la última fase. De hoy. Porque la de zombies la voy a hacer fuera de cámaras. No tiene ningún interés. Obviamente. Son zombies. Ya ves tú que interés puede haber. Es curioso. Porque es un juego de zombies. Y lo que menos interesa. Es ver matar a zombies. Pero bueno. Es lo que hay. Es así. Vale. Me queda esta. Y la haré fuera de cámaras. Así que nada gente. Uy. La última misión de. Ah mira. Pues perfecto. La última misión de hoy. ¿No? De matar zombies. Era precisamente. Pues perfecto. Mira. Si mato a dos pájaros de un tiro. Eh. Estoy escuchando a alguien. ¿En la calle? Bueno. A ver por culo. Eh. Nada gente. Nada gente. Que ya habéis visto como. Como me pasó conquista. Así que nada. Eh. Muchísimas gracias a todos. Por ver el vídeo. Ya sabéis. Darle like. Suscribiros en el style. Y compartirlo con vuestra afacción. Como siempre. Para que se informe. En este caso. Del tema de Clementine. De las misiones de Clementine. Que no hay ningún problema. ¿Vale? Simplemente pues. Que hay que subirle mucho el nivel. Ya está. Y luego. Bueno. Estas no son. Son estas misiones. Y luego también. Pues subirle las habilidades. Pero esto ya lo haré. A medida que la vaya mejorando. Porque. Uf. Que perezón. Eh. Nada. Ya sabéis. Darle like. Suscribiros si no lo estáis. Compartirlo con vuestra afacción. Lo de siempre. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.